Música Bueno, les habla el parlamentario de la Comuna Agroturística Industrial 4 de febrero, Didier Guerra. Nos encontramos hoy aquí en el complejo habitacional Sion Bolívar, realizando una actividad conmemorativa para lo que fue el aniversario de nuestra ciudad de Caribe, en apoyo de Somos Venezuela y los consejos comunales de aquí de este complejo, realizándolo cada fin de semana, luchando con esta juventud que viene, el porvenir de mañana, que entendemos que nosotros también somos la garantía de una mejor Venezuela, de una Venezuela próspera, enseñándoles a todos estos jóvenes el porqué de una revolución, el porqué de defenderla. Música